...de muchos siglos, ha recuperado su belleza original. Ha soportado 25 años de andamios y obras, pero ha merecido la pena. Quien le ha acompañado en esta andadura es Álvaro. Conoce cada uno de sus rincones, ha sido testigo de algunos de sus mejores y peores momentos... ...y vela porque todo le vaya bien. La catedral es un edificio vivo, requiere un mantenimiento constante. Hay que estar todos los días vigilando y cuidándola. García Lorca escribió sobre sus agujas, grises torres de aire y plata... ...sus relieves inconfundibles en la distancia. La construyeron emulando los cánones de las grandes catedrales góticas francesas... ...pero fue en el Renacimiento cuando se dotó de una especial grandiosidad. Tenemos la fortuna de que concurren en la ciudad de Burgos dos grandes artistas renacentistas. Por un lado, Felipe Mirarni, Felipe de Borgoña, autor de los relieves del Trasaltar... ...y fundamentalmente la gran figura, la gran personalidad de Diego de Siloe... ...autor de esta escalera dorada. Quien a sus alturas accede queda cautivado por la riqueza escultural de este cimborrio... ...por su originalidad arquitectónica, por su espectacular bóveda de estrella calada. Mientras que a sus pies reposan desde hace 100 años... ...los restos de Rodrigo Díaz de Vivar, el cizcampeador y su esposa, Doña Jimena. Fiel a su cita, en todas las en punto suena el entrañable Papa Moscas... ...autómata de la Edad Media, de orígenes inciertos. Y como si de otra catedral se tratara, la Capilla de los Condestables corona su cabecera... ...refleja todo el esplendor del arte funerario de la Baja Edad Media. Un día más, un año más, ocho siglos después, sigue inalterable y viva, catedral eterna.